Música Lo escribí en un boleto, lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía, pues mis sueños se cumplían Mi teléfono tenía, que te amaba te diría Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Lo peligro el destino, que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré, y por eso lo llamé Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito, fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para contarme tu amor Un boleto tan chiquitito, fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para contarme tu amor Música Música Aquí tienes el regalo que yo te prometí Música La flor más bonita que pude conseguir Una tarjetita en donde escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música Música Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón Música Mi amor no es para mí, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Música Que los cumplas feliz, feliz Es mi condena no poder amarte 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 Música Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz ¡Vamos, te rey, Nuevo León! ¡Vice! Tracy modeló al bailar, en una prueba de cumbia, Tracy comienza a bailar, a ritmo de bongo y tumba, Tracy, Tracy, Tracy. Sí, baila cumbia nena, cumbia de mi tierra, baila cumbia nena, cumbia de mi tierra. ¡Vamos! 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 Y nuevamente, aquí está el sabor de los ... Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra bailadora de caramba Con su pollera colorada Por eso digo, vete mi negra a tu marchar Con su pollera colorada Como sangunguea, como se muere soledad Con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá, vení gozando soledad Con su pollera colorada Como sangunguea, como se muere soledad Con su pollera colorada La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por aquí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Suba Suba Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna Para pelo de monoludueña Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timón Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy bebé de otra tormenta Que no encuentras salvación Como un ave quiero volar Hacer un sitio donde aliviar Es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Como un hojita se cae que el viento va Así con yo, cuando cantas Como un hojita se cae que el viento va Busco tu amor Sin alcanzar Como un hojita se cae que el viento va Cucum, 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 mirena Esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia Con mucho amor A ver, ¿cómo dice? ¡Ah! Me ocupé al baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer Tenía mi espalda, usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Cumbia, nena, con más sabor, llena, amarga, azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Cumbia, nena, esto es amar, azul Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alejes tus penas y mates tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste, en sonrisa transformaré Misiones Tierra colorada, claro que sí Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Un na tibia de la cantina, bueno que sí Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte un polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte un polvito del amor Quiero confesarte amigo mío No tomes a mal lo que es Es que tu mujer me vuelve loco Me pone enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer Cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer Cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer Yo quiero besarle la boquita Y me verá con más sabor Llega a amar Azul Si sales a caminar A la noche Si sales a caminar Seguro te emborrachas Seguro te emborrachas Recorriendo los boliches A la noche Recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me empone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me empone de la cabeza Quiero tomar Un licor y una cerveza Quiero tomar Hasta delirar 1, 2, 3, Meta DJ La mafia Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Estoy muy solo y tan cansado Que mala suerte me ha tocado Aquella chica se ha marcado Tan solo yo la vi a mano Todos haciendo palmas Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Estoy muy solo y tan cansado Que mala suerte me ha tocado Aquella chica se ha marchado Tan solo yo la vi a mano 1, 2, 3, Meta DJ Antes se ha marchado Chica de color Pestañe Me dejó Y muy solito quedé io Papal Questa Caminando sin rumbo, el cielo nublando se está El frío que hiela mis manos, y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Contra esta chifia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que no vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Si es que no vuelves, yo partiré Cuando pasen los años, y sientas el fracaso Si te darás cuenta, que has salvado mi mal De todos tus caprichos, te arrepentirás Lo que solo has logrado, niña consentida Hacerte hollar De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña caprichosa, caprichosa Si nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa Niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa Niña caprichosa Niña caprichosa Niña caprichosa Y sertaneza Niña caprichosa Es celeste ¡Ey! Y una vez más, la nueva luna fiera ¡Dice! Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscas otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime con qué fallé Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime con qué fallé Si te brindé todo mi querer Gonzalo y Marceba ¡Gonzalo y Marceba! ¡Gonzalo y Marceba! Quiero tener mi orgullo Pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si miraras mis ojos Comprenderías Tal vez en la distancia Me da tu cuenta Vivir sin tu cariño Ya no es vivir Tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo Para abastarte Para quererte Suena el teléfono Y tú no estás Si no te escucho No tendré paz Amor, amor Te necesito Como te extraño Cuanto dolor Solo me calma Es tocar tu voz Amor, amor Te necesito Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias por ver el video Te cruzaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo El sol alumbraba mi única ilusión De que me miraras con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Uh, qué loco Wey, 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 wey Me dijeron ¿Qué haces aquí? Yo le dije ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera Pero más le gustó mi billetera Yo le dije Que el ladrón es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tiene cien años de peor ¡Ago más! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Pepe, 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 Cargo Chávez ¡Caricia! Así como te conocí Hoy me alejo de ti Recorre el tiempo fujas Para poderte picar Podría ser como antes Quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy Me alejo de ti Podría ser como antes Quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar Deja de soñar Que de ilusiones Tú, tú no vivirás Me perdonarás Me perdonarás Cuando pase el tiempo Tú, tú me olvidarás Empecemos a mover Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte Como sea Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Se llama picadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte Como sea Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Levantamos las manos Bajamos la cadera Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva Y hacemos así 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 Porque es la moda nueva ¡Uepa! A mover La cadera De esta manera ¡Vamos la cadera MooiaChes! ¡Vamos la cadera Música Lápate la cara, ponte tu bolsera cortita Para salir al baile conmigo, tres de madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto mejor, para bailar así Música Abre los ojos, bójate la cara, mira que no tengo en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que no tengo en la cama Música Lápate la cara, ponte tu bolsera cortita Para salir al baile conmigo, tres de madrugada Música Lápate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto mejor, para bailar así Música Abre los ojos, bójate la cara, mira que no tengo en la cama Abre los ojos, bójate la cara, mira que no tengo en la cama Música Música Dime chica bonita, como te llamas tú Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Música Me gusta cuando pasas con que yo te ofrece a mi Y una mini pala, me hace enloquecer Música Dime chica bonita, como te llamas tú Me gusta tu boquita, siempre quiero besar Música Me gusta cuando pasas con que yo te ofrece a mi Y una mini pala, me hace enloquecer Música Oh oh oh, me enamoré, me enamoré Oh oh oh, de esa chica bonita Oh oh oh, me enamoré, me enamoré Oh oh oh, me enamoré De esa chica bonita Música Música Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas De decir muy bien las cosas Y esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Música Ven, que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Ven, que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá Ya no estabas engañada Sí, 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 sí Uuuuuh, ya Música Y haciendo pipe Música Y la cura Un, 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 un Uuuuh Música Música Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Dejate de joder, tomatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Dejate de joder, tomatela de acá Música Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza Vete, no te quiero más Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza Vete ya de acá Música 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 Linda muchachita yo te daré Toda mi ternura y todo mi amor Linda muchachita yo te amare Siempre, siempre con mucha pasión Linda muchachita yo te daré Toda mi ternura y todo mi amor Linda muchachita yo te amare Siempre, siempre con mucha pasión Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré ilusionado por ti Enamorado de ti, enamorado de ti Sé que viviré pensando solo en ti ¡Ah! Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es un lunes tarde, mejor ya me voy Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor 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 Ven síndrate aquí, cerquita de mí Hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez se retojó Nunca estuve enamorado, nunca Nunca no me he ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Música Y vamos con las palmas arriba Palmas, palmas Dos, dos, tres Vamos DJ Sigue Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Tienes flor de primavera Es vida de dulces en canto Entrevista Entrevista Música Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Tienes flor de primavera Es vida de dulces en canto Entrevista Música Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Entrevista Música 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 Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Música Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Música Estoy enamorado Me enamoré de ti Y haciendo palmo 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 Y haciendo palmo 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 Y haciendo palmo Me llaman borratito borratón, me dicen borratito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borratito borratón, me dicen borratito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Sombras Me llaman borratito borratón, me dicen borratito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borratito borratón, me dicen borratito borratón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Sombras 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 Así, así, así Así, 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 así Siete lunas Bañada por su la estuñera cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, te muestran la brisa Así, así, sedienta, va por la ribera Bañada por su la estuñera cabellera, rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte, te muestran la brisa Así, así, sedienta, va por la ribera Singra, singra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Coñanera Singra, singra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Coñanera Y aquí está Caricia Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma está fría Comprenderás amor, que solo fue fantasía Comprenderás amor, que solo fue fantasía Vamos DJ Vamos DJ Estoy muy enamorado Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres un de ellos te quiere Mas yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica, sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica, sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Acaricia los timbales, men Dame tu cariño, dame, 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 dame Estoy mucho enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres un de ellos te quiere, mas yo soy el mas sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas mas sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas mas sufrir Dame tu boquita, no me hagas mas sufrir